Ya debes haber escuchado la escasez de inventario que hay en el Real Estate en todo el país. Hoy te voy a hablar de cómo está el mercado inmobiliario ahora mismo en el área de Tampa Bay. Llevo tiempo trabajando en el mercado de Tampa y creí que estaba preparada para este 2021. Pero la realidad es que no creo que nadie haya estado preparado para lo que realmente ha estado sucediendo en el mercado inmobiliario durante los primeros meses de este año 2021. Puedo describir los primeros tres meses de este 2021 como eufóricos para los vendedores. También ha sido frustrante e injusto para la mayoría de los compradores. En el condado de Gisboro, que es donde Tampa está localizado, ahora mismo tenemos tres semanas de inventario de casas unifamiliares. Un mercado balanceado se define cuando existen seis meses de inventario de casas. Y solamente ahora tenemos tres semanas, lo cual significa que no hay ningún tipo de balance. Es un mercado de vendedores al seguro. Entonces, ¿cómo debes desenvolverte en este tipo de mercado y cuáles son los consejos que tengo para ti? Pues quédate en sintonía y te voy a decir todo lo que necesitas. Soy Enid Izquierdo, agente de bienes raíces en el área de la Florida. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Enid Izquierdo Rialto, ahora mismo mientras ves este video. Y dale a la campanita para que sepas cuando estreno un video. Antes que todo, quiero decirles que si usted está comprando casas en algún otro lugar que no sea Tampa o la Florida y estás trabajando con un realtor, escucha a tu realtor. Háganle caso porque quizás lo que está ocurriendo aquí no sea lo mismo exactamente que está ocurriendo en otra área. Por lo tanto, busca a una persona en la cual usted confía y háganle caso. Entonces, ¿cómo te debes desenvolver en este tipo de mercado? Bueno, primeramente necesitas asesorarte con un realtor profesional y experimentado. Y hay un motivo por el cual te estoy diciendo esto. Ser un comprador en un mercado de vendedores es bien riesgoso. Especialmente al encontrarse con situaciones de múltipla oferta, cláusula de escalación y todas esas situaciones que están ocurriendo ahora mismo. Porque los realtors están usando herramientas y trucos para poner a sus compradores bajo contrato, que quizás usted no sepa y dejarás de usar si estás comprando casas por ti mismo. Además, quizás no podrás ni siquiera ver la casa antes de que vaya pending, dependiendo del movimiento que tenga la casa. Por eso necesitas un realtor experimentado que te guíe durante el proceso de compra de casas en este mercado de vendedores. Y esto te pondrá en ventaja sobre otras personas que no están usando realtor o que están usando realtor sin experiencia. Como segundo consejo, te digo que debes encontrar un lender bueno. Como mismo si tienes un buen realtor, tienes chance de ganar. Así sucede si te afilias a un lender experimentado y competente. Porque ellos pueden ayudarte a ganar la guerra de ofertas. Usa un lender que estaba dispuesto a llamar a la gente de ventas, o sea, a la gente que representa al vendedor, para que éste se sienta seguro a la hora de aceptar tu oferta y no tenga dudas sobre tu préstamo o no tenga dudas si podrás cerrar a tiempo y que demuestre que estás totalmente preaprobado. Recuerda además que tener la carta de preaprobación te pondrá en ventaja sobre otros que quizás tengan solamente cartas de precalificación. Ahora mismo una carta de precalificación no sirve para nada. Usted necesita ir a la guerra de ofertas preparado con su carta de preaprobación en la mano. Encuentra a un prestamista que se va a comunicar contigo de la manera correcta durante todo el proceso de compra de casa, de principio a fin. Mi consejo número 3 es que le des un vistazo bien exhaustivo a tus finanzas, porque puede que vayas a necesitar ponerte bien creativo. Ahora mismo es muy normal que el comprador esté ofreciendo por encima del precio de la propiedad. Quizás debas considerar dar un down payment más alto y también dar un depósito más alto. Esto te pondrá en ventaja. Quizás estés vendiendo tu casa para poder dar un down payment más alto, pero déjame decirte que necesitarás buena suerte para que un vendedor te acepte esperar a que tú vendas tu casa para comprarle la de él. Ahora mismo esa contingencia no te va a ayudar. Entonces posiblemente vas a tener que buscar el dinero desde otras fuentes. Ahora, si eres un comprador cash y estás ofreciendo el precio completo de la propiedad, puede que estés en ventaja. Pero repito, no es momento de pedir rebajas, incluso si eres un comprador cash. Porque ya sé que muchos de ustedes creen que por comprar cash tienen derecho a rebajas. Y esto es correcto, pero en otro tipo de mercado, no en el mercado en el cual estamos ahora mismo. De cualquier forma que lo mires, tener más dinero para ofrecer y gastar te va a poner en ventaja en situación de múltiples ofertas. ¿Te acuerdas cuando te dije que ahora mismo el mercado no estaba justo? Pues esta es una prueba de ello. Me encantaría que no fuera así, pero desgraciadamente así es como está el mercado inmobiliario ahora mismo. Pero no te decepciones, si no tienes tanto dinero para ofrecer, te voy a dar un consejo a continuación. Mi cuarto consejo para navegar en este mercado inmobiliario actual es ser flexible, pero no te conformes. Ya sé que es muy excitante querer ganar esa casa que acaba de salir al mercado. Hay largas líneas para ver la casa. El dueño está diciendo que la mejor y más alta oferta es la que va a ganar. A solamente 12 horas de haber salido al mercado, empiezas a entrar en pánico y a querer dar todo lo que tienes por esa casa. Pues ahí es donde tienes que parar. Respira profundo y piensa que si en realidad esa es la casa que tú necesitas y te gusta. Se ajusta a tus necesidades, está en el área que siempre has querido, es la mejor elección para ti y tu familia. Si tu respuesta es sí a todo esto, entonces escucha los consejos de tu realtor y hágale una oferta fuerte a esa casa para que la ganes. Pero si la respuesta es que no, no tengas miedo de continuar tu camino y esperar por otra casa. Las casas vienen y van constantemente. Sé que no se siente así porque hay pocas casas en el mercado, pero créeme, siempre vendrá otra casa. Me ha sucedido muchas veces que el comprador se siente frustrado porque ya ha perdido varias ofertas y de pronto llega a la casa que siempre soñó. Dicho esto, no quiero que te conformes con cualquier cosa, pero sí necesito que seas flexible si quieres ser un ganador ahora mismo. No dejes que cosas cosméticas se interpongan en tu camino a la hora de hacer una oferta. Te será bien difícil encontrar una casa perfecta cuando hay tan pocas opciones. Enfócate más en lo que necesitas que en lo que te gusta. Esto ha sido todo por hoy. En mi próximo video voy a seguir debatiendo este tema y les voy a dar herramientas poderosas para desenvolverse en el mercado de vendedores. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube en itizquierdo.realtor ahora mismo mientras ves este video y dale a la campanita para que sepas cuando estreno un video. En mis otras redes sociales me puedes encontrar en Facebook como en itizquierdo, en Instagram en itizquierdo.realtor, en TikTok en itizquierdo.realtor y mi número de teléfono 813-965-2120. Bye.